Estas cosas pasan a menudo La ciudad es una sobredosis Una sobredosis de locura De violenta y ruda forma de vivir Magdalena vuelve del trabajo Las cosas no marchan nada bien Los pocos centavos que ha ganado Pedro se los pide pa' beber Ellos se defienden como pueden Ante la mirada de sus hijos Él no se detiene y sale huyendo Cuando un magdalena está en el piso Estas cosas pasan a menudo La ciudad es una sobredosis Una sobredosis de locura De violenta y ruda forma de vivir Juana en el quirófano está triste Un niño está a punto de nacer Si el patrón propuso divertirse Nunca imaginó lo que iba a suceder Ella despertó Ella despertó sola en su cama Ellos se han llevado a su bebé Juana ha regresado a ese pueblito Donde ya no hay nada que perder Rosa está parada en una esquina La noche se ha vuelto su mejor disfraz Un carro se acerca y le pregunta ¿Cuánto vale un reto de su dignidad? Ella nunca supo que esa noche A esa esquina no regresaría Solo el noticiero en la mañana De Rosa una vez se acordaría Estas cosas pasan a menudo El amor A esta esquina no regresaría